En la legislatura porteña se va a realizar una reunión especial justamente celebrando estos 100 años de la radio que estará a cargo del legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Gouman, que además es presidente de la Comisión de Comunicación Social. Buen día Marcelo, Maximiliano Liki te saluda, ¿cómo andás? Maximiliano, buen día. Bueno, lo fui, fui mientras desarrollamos este proyecto que estamos presentando hoy, presidente de la Comisión de Comunicación Social. Ahora presido la Comisión de Desarrollo Económico, pero el proyecto que presentamos hoy, que se trata de un libro en el cual la legislatura porteña quiere homenajear a la radio argentina, nació justamente allí, en el seno de la Comisión de Comunicación, en el año pasado. Hace dos años, te diría, comenzamos con la idea de ir construyendo un homenaje a este aniversario tan importante para la radiofónica argentina y mundial, episodio de los locos de la azotea, en el año pasado, tomando la obra Paz, Wagner, desde el brazo, Teatro Coliseo, y luego lo que ha ocurrido con la radio, esto a mi entender, creo que se ha transformado en uno de los medios de comunicación más importantes de la historia argentina en términos culturales, en términos de difusión de ideas, en términos de ámbito para el debate, para el diálogo, para aprender, para encontrarse, para desencontrarse, para todo lo que representa a la cultura argentina. Así que, bueno, decidimos invitar a algunas mujeres y hombres de radio para que escriban alguna historia mínima. Queríamos hacer algo diferente, no queríamos el típico texto del libro de historia de la radio, que ya hay mucho y muy bueno en la bibliografía de nuestro país, de nuestra ciudad. Así que le propusimos a estas mujeres y hombres de radio que nos cuenten una historia mínima, culada a sus vidas en relación a la radio, y bueno, construimos un texto que, bueno, que publicamos de modo electrónico, porque son las condiciones que tenemos hoy, ¿no? En medio de la pandemia y todo eso, no pudimos terminar el libro impreso, pero hacemos plan todo el libro en modo electrónico y esperamos el año que viene tenerlo impreso. Totalmente. Y contame un poco, me gustaría preguntarte, en este día que estamos transitando, ¿cuáles son tus experiencias con la radio? ¿Dónde empezaste a escuchar radio? Si te trae algún recuerdo de la infancia, contanos un poco de tu historia con la radio. Bueno, ahí hay un texto, de hecho hay un texto mío, tomé el atrevimiento de producir en el libro, a modo de presentación. Obviamente, vos sabés que soy licenciado en comunicación, que mi formación tiene que ver con el mundo de los medios. Yo desde pequeño tuve una gran motivación en el libro público y creo que por el debate de ideas y por todo eso, creo que obviamente me parece que influyó mucho que cuando tenía 9, 10 años el país vivía la recuperación democrática. Ese clima de debate de ideas y de tanta importancia en los medios de comunicación influyó en mi formación. Yo ahí cuento la anécdota de cuando era chico, habré tenido esta edad, tenía una radio muy grande. Lo que más me divertía era tratar de construir la antena más grande y larga posible para poder... Esa era como mi fascina. Que lo hacía, montaba una... Espera, Marcelo, se te está cortando, no sé dónde estás, a ver, podés... A ver, se te corta mucho el audio, a ver ahora... Ahí me escuchás mejor. Un poco mejor, dale, sí, sí. Sí, en la legislatura hay poca señal. Pero bueno, básicamente utilizaba eso, la vieja antena del televisor para tratar de captar más radio, esa era mi idea en ese momento, así que mi pasión por la radio me llevaba por esos caminos, intentaba escuchar radios uruguayas, paraguayas, bueno, de otras latitudes. Y obviamente lo hice en algún momento también de joven, me dediqué a hacer un poco, aunque la abandoné por el bien de la radiofonía, y se la dejamos a los que saben. Pero bueno, sí, creo que sí, creo que he tenido... Creo que la radio ha impactado de diversas maneras en mi formación, en mi capacidad de aprender, en mi capacidad de encontrarme con experiencias diferentes, entender a los otros, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con la importancia de ese medio de comunicación. Y para finalizar, me gustaría que nos cuentes y le adelantes a todos nuestros oyentes, que tanto siguen los eventos que suceden en la legislatura porteña, porque nosotros así lo hacemos conocer, siempre estamos muy gratificados, digamos, de que nos tengan en cuenta para transmitir esta información. Contales cómo se va a poder seguir la presentación de este libro, que como bien vos decís, es virtual y hay canales digitales para poder hacerlo y para poder seguir la presentación de hoy, ¿no? En el canal de YouTube de la legislatura. A través del canal de YouTube de la legislatura. Muy bien. Ese es el ámbito en el cual se va a transmitir, va a ser un acto que vamos a organizar a través de la plataforma Zoom y a través del canal de YouTube de la legislatura se va a poder seguir el acto. Seguramente va a tener la presencia de Agustín Forcheri, el vicepresidente primero. Va a estar Agustín Forcheri, María Rosa Muñoz, Rey Cortina, las autoridades de la casa, y va a haber presencia de periodistas reconocidos que nos van a acercar algunas ideas, opiniones, que también forman parte del libro. Bien, Marcelo, te agradezco mucho por estos minutos. Les deseo éxito en la presentación de hoy. Sí, como siempre para nosotros, desde Radio Sónica es un gran privilegio formar parte de, o que la legislatura nos haya reconocido en algún momento de interés para, de interés, de declarado de interés para la comunicación social, tanto a mi programa como a la radio allí en el 2014. Así que te mando un abrazo muy grande. Bueno, abrazo grande. Maxi, a disposición. Gracias. Gracias, eh. Marcelo Gouman, charlando en la mañana de Radio Sónica, legislador de la ciudad. Y la verdad que gracias, eh, a todos los legisladores de la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que en el año 2014 la radio fue declarado de interés para la comunicación social por la legislatura porteña, y este mismo año, en el 2019, se declaró el arranque de interés para la comunicación social también. Así que, bueno, gracias, gracias por confiar en nosotros, por darnos este mimo, por darnos este abrazo, y para nosotros es importante como Radio Online estar marcando este camino en el reconocimiento dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires y trasladando el mismo reconocimiento hacia todo el país.